Un concurso fotográfico denominado Unión es la primera actividad que realiza la recién creada Asociación Abaco Gastrocultural, una asociación afirma Ana Manzanez, concejala de Cultura, que busca fomentar la educación, la cultura y gastronomía local a través de acciones formativas, concursos o conciertos. La educación ha sido creada recientemente, como acabo de anunciar, en noviembre de este pasado 2002, y ha sido creada con el claro objetivo de promocionar la educación, la cultura y la gastronomía en todas sus facetas. Lo hacen facilitando y organizando actividades formativas y de difusión, así como concursos culturales, conciertos y, en general, cualquier actividad o evento que contribuyan a la consecución de estos. Con tal motivo, hoy está aquí Isma para presentar esta primera actividad que hacen en colaboración con este ayuntamiento de Villanueva de la Serena, con el restaurante Abaco, con Metasa SL y también con la asociación Fotobjetivo. Desde Abaco Gastrocultural pretenden que esta sea la primera de otras muchas actividades que organizen de manera periódica y siempre entre sus temáticas con la cultura y la gastronomía como elementos protagonistas. La primera de sus actividades, afirma Inmaculada Bernal, presidenta de la asociación, es este concurso fotográfico en el que pueden participar cualquier ciudadano mayor de 18 años, mientras se exprese un acto de unión de conceptos o de ideas. La asociación Abaco Gastrocultural nace con la voluntad de acercar la gastronomía y la cultura. Nos parece una idea muy bonita. La creamos una serie de personas que estábamos interesadas y que hablábamos y que nos reuníamos, principalmente como la mayoría de los españoles, para comer, pero también para hablar de cosas. Y hablábamos de fotografías y hablábamos de libros y hablábamos de muchas cosas y dijimos, oye, ¿por qué no va a crear una asociación que le dé un poquito de cobertura a esta idea que nos encanta? Y en ese marco nace esta asociación. Deciros que, bueno, lleva apenas cuatro meses funcionando, pero que a partir de ahora queremos incorporar socios. Podrá acceder a esta asociación cualquiera que piense que tiene algo que aportar a los objetivos que nos marcamos, que, como bien comentaba Ana, son desde conciertos hasta exposiciones, hacer talleres, hacer lo que en este sentido nos parezca interesante. Pasamos al tema del concurso, que efectivamente es la primera actividad que queremos desarrollar. El concurso lleva como temática la unión. Yo sé que en cuanto digamos unión a todos se nos va a venir, a todos y a todas se nos va a venir la idea de unión de pueblo, que también. Pero queremos dar un sentido mucho más global. Entendemos la temática unión como el acto de unir dos o más cosas para formar un todo. Pueden ser unión de personas, unión de pueblos, unión de conceptos, unión de ideas, lo que se nos ocurra con el hilo conductor de unión. El plazo lo abrimos a partir de hoy, que estamos haciendo la presentación, a partir de ya, y tendrá una duración, o sea, podrán presentarse fotografías hasta las 12 horas del día 1 de abril. Todas las bases de la convocatoria, hay un enlace en la página web www.abacogastrocultural.com www.abacogastrocultural.com Ahí encontraremos un enlace que nos va a llevar directamente a las bases de la convocatoria. Ahí también vamos a encontrar un correo electrónico donde se podrán enviar todas las fotografías. También todas las fotografías, o sea, podrán participar toda aquella persona que quiera. Es decir, no es necesario ser, bueno, mayor de edad, pero no es necesario ser fotógrafo profesional y toda persona que quiera puede presentarse al concurso de fotografía. Como les digo, hasta el día 1 de abril tenemos el plazo para presentar fotos, hasta el día 1 de abril, para presentar las fotografías. Y a partir de ahí el jurado se reunirá para deliberar sobre el fallo. En principio y en final el jurado estará compuesto por cinco personas. Una persona del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, una persona de la Asociación Abaco Gastrocultural, una persona de la Asociación Fotobjetivo y dos fotógrafos independientes que sean de reconocido prestigio. Una vez que se produzca el fallo del jurado, que pretendemos que pueda ser a mediados de abril, finales de abril, depende un poco cómo nos vaya el tiempo, pues las obras seleccionadas serán expuestas, las diez primeras obras seleccionadas serán expuestas en la planta sótano, la planta baja del restaurante Abaco, que creo que todos conocemos, es un espacio bastante grande. Y ahí las diez primeras obras seleccionadas serán expuestas ahí. Los premios. Tenemos previsto un primer premio de 2.000 euros, un segundo premio de 700 euros y un tercer premio de 300 euros. Dos ascesis consistentes en un ticket, un vale de unos 100 euros para quien desee ir a comer al restaurante. ¿De acuerdo? Y, bueno, la entrega de premios, o bueno, el fallo del jurado, como no puede ser de otra manera, será público y se entregarán los premios. Esperemos que nuestro alcalde tenga hueco para entregarlos. Se entregarán en el salón de la planta baja de Abaco el día que ya se comunique oficialmente el fallo. Y poco más tengo yo que decir con respecto a… Bueno, sí, también me gustaría apuntar que este espacio del que estamos hablando, en el espacio, en la planta baja del restaurante Abaco, pues está a disposición y pretendemos que sea utilizada para cualquier manifestación en el área que cada uno considere siempre que tenga que ver con el objetivo que tiene nuestra asociación, con la gastronomía y la cultura. Y queremos disponer o ponemos a disposición este espacio para quien, con este objetivo, quiera hacer allí su exposición o su presentación de un libro o su actividad que vaya vinculada a los objetivos de la asociación. José María Flores, presidente de la Asociación Fotoobjetivo y colaborador de este concurso, subraya que los participantes podrán presentar hasta un máximo de dos fotografías, ya sean en color o en blanco y negro. La técnica sería que la fotografía se presentara toda en formato en JPG, con un tamaño mínimo de 4.500 x 3.000 píxeles y con un peso máximo de archivos de 6 megapíxeles y con al menos 300 píxeles por pulgada. Puede parecer a lo mejor demasiado, un poco enrollado para quien no entienda, pero casi cualquier cámara hoy en día nos va a facilitar, digamos, todos estos pesos. Pedimos una resolución mínima porque, como se va a hacer una ampliación después en abaco, pues si tenemos una fotografía con baja resolución, resultaría que se pise la vía y entonces no tendríamos una suficiente calidad para poner la fotografía. Todas las fotografías, como hemos dicho, no pueden presentarse con ningún tipo de corrección, solamente tendría que se puede… perdón, las correcciones que se pueden hacer serían de luminosidad, brillos y contrastes. No se puede quitar ni poner elementos ni hacer ninguna composición con Photoshop o con ningún otro programa. Si hubiésemos alguna duda de algún tipo de fotografía, en un momento dado se podría pedir el formato RAW, que es como el canal de identidad de cualquier fotografía, pero creemos que no va a ser imprescindible. También lo que es… se pueden presentar panorámicas, las panorámicas no las vamos a considerar como montaje, porque aunque sean varias fotografías, pero serán siempre fotografías originales, lo cual las panorámicas, alguien que presentase, no se consideraría como un montaje, sino como una apelación de fotografías originales. Eso en cuanto a la técnica. Después, las obras, todas las obras se tienen que presentar, serán dos fotografías por participante, que las tendrían que enviar al correo concursofotografía.abacogastrocultural.com. Todo esto, bueno, está puesto lo que es las bases. En el correo se indicará como asunto primer certamen fotográfico, abaco, gastrocultural. Y se tienen que hacer constar los siguientes datos. Título de la obra, número de la fotografía, en caso de presentar varias, nombre y apellido del autor, el DNI del participante, domicilio y teléfono de contacto y un correo electrónico del participante a efectos de notificaciones. También se pide un breve currículum vitae fotográfico del autor. Esto sería opcional, más o menos decir, bueno, pues si es, que no tienes que hacer un currículum excesivo, sino, bueno, si es profesional, si es amateur, pero vamos, una breve descripción, que tampoco es que sea excesivamente necesario, pero vamos, sí sería. Las fotografías en las que aparezcan personas identificables tienen que ir acompañadas siempre de una carta firmada por dicha persona autorizando el uso de su imagen. Siempre eso que sean, a lo mejor, gente que cuando se hace un primer plamo de algunas personas. Pero vamos, como ha dicho Isma, las bases van a estar puestas en el link que ha dado y las bases están todas puestas ahí, con todos los detalles. Como ha dicho, el jurado va a estar formado por cinco personas, que son completamente, por supuesto, ninguno de los participantes o de los de los jurados participan en el concurso, las fotografías que se presenten en el jurado, nadie va a saber de quiénes son, solamente va a haber una referencia, como podrá ser fotografía número uno o fotografía A, B, pero nunca el jurado va a saber de quién es cada fotografía. También, lo que es, ningún representante de la asociación Abaco van a participar lo que es en el concurso. También veréis que está puesto en las bases. Y poco más, ya digo que las bases, pues las vaya a tener en el link que ha dicho Isma y es donde está totalmente todo detallado. Lo único que esperamos, bueno, pues que haya una gran participación, porque, hombre, los premios yo creo que merecen la pena de presentarse a este primer concurso que hace la asociación Abaco. ¡Gracias!